El periodista Genaro Lozano ha sido víctima de ataques homofóbicos en redes sociales tras anunciarse que sustituye a Paola Rojas quien conducía al aire Espacio Informativo en Televisa. Los mensajes denostando al periodista no han cesado en redes sociales como Twitter, donde personalidades del mundo de la política y ex colegas del conductor han salido en su defensa, tales como Estefanía Veloz. Comentarios homofóbicos son la prueba de que hoy más que nunca es importante tener a personas como Genaro Lozano en un noticiero nacional. No será fácil, le tocó abrir camino como Nancy Cárdenas lo hizo en su momento. Genaro Lozano es LGBTIQ+, pero no es lo único que lo define, se lee en la publicación. En contraste con las agresiones, la comunidad LGBT reconoce el papel tan importante que representa la titularidad de Genaro Lozano frente al noticiero matutino de Televisa, por lo que ha recibido felicitaciones de distintas personalidades. Además de ser periodista y conductor de un espacio informativo, Genaro Lozano es integrante del Consejo de Grupo de Información en Reproducción Elegida, asambleísta y mérito en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y cofundador de la coalición mexicana LGBTIQ+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!